El euro digital va a ser, cuando se cree, si al final se crea, la moneda digital respaldada por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, tal y como han hecho otros bancos centrales, señala tres claras ventajas del euro digital. En primer lugar, la eficiencia que se adquiere con cualquier avance en lo digital. En segundo lugar, una seguridad, evidentemente por el control que supone por parte de un banco central. Y en tercer lugar, ventajas en el ámbito de la inclusión financiera, ya que lógicamente un instrumento más que está pensado para todos, para todos los ciudadanos, pues puede favorecer esa inclusión en aquellos ciudadanos que a lo mejor en este momento no están haciendo uso de otros. El euro digital no va a suponer la desaparición del efectivo, van a coexistir. Eso lo ha dicho claramente el Banco Central Europeo, así como lo dijeron otros bancos emisores en el pasado. Es decir, las dos opciones van a seguir existiendo. La del efectivo va a permitir quizás una mayor capacidad de anonimato. La del euro digital también tiene unas garantías importantes de seguridad, pero lógicamente no tiene las mismas capacidades de anonimato que el efectivo. En octubre pasado se aprobó por parte del Banco Central Europeo la fase de preparación, que va a llevar dos años. Se inició el 1 de noviembre y va a llevar dos años esa fase de preparación, que debe culminar probablemente ya en 2026 con una decisión de si se crea o no, que sería para algo más adelante. Aquí la gran clave va a ser la experiencia de uso, porque ya hay otras posibilidades. En España, por ejemplo, tenemos Bizum, pero también hay otro tipo de transferencias electrónicas, esa es instantánea. Por tanto, va a ser muy importante para cualquier moneda digital y también para el euro digital en una sociedad tan avanzada como la zona euro, que tenga una experiencia de uso buena, una experiencia de uso que la gente lo adopte, sino evidentemente puede tener problemas de expansión en el funcionamiento de la economía. Evidentemente, una moneda digital respaldada por un banco central, como sería el euro digital, va a tener muchísimas garantías, más que las criptodivisas privadas, que han generado muchas distorsiones y muchos problemas para un gran número de inversores. Por tanto, no compite en esa liga el euro digital. El euro digital viene a reemplazar, a dar seguridad en ese sentido, en el ámbito, podríamos decir, de las criptomonedas, pero con respaldo de una agencia oficial, en este caso de un banco central. Creo que la situación es bastante distinta. En cuanto a cómo compararlas con las de otros países, el ejemplo más avanzado, aunque no único, es el del yuan digital de China, que ya se está probando y ha tenido varias pruebas piloto y está muy avanzado. Las razones por las que se ha potenciado el yuan digital serán distintas a las del euro digital. Allí, lógicamente, se quiere dar mayor protagonismo al yuan a escala internacional y hay puramente otras razones de control dentro de la propia economía china. También hay que destacar que India también está avanzando mucho en su moneda digital. Vamos algo más rezagados. El dólar digital, donde está por ver si al final ocurrirá, y el euro digital, que es el que ahora ha dado un impulso. Al final, será la demanda y la aceptación por parte del público, sobre todo en pagos minoristas, lo que determinará el éxito de cualquier moneda digital respaldada por un banco central y, por tanto, también la del euro digital. La forma en que se lleve a cabo el euro digital puede tener implicaciones para la intermediación financiera, incluso para la estabilidad financiera. El euro digital va a funcionar a través de monederos que tendremos en nuestro dispositivo móvil. Allí podremos acumular unos cientos de euros o la cantidad que se estipule. Es muy importante que ese umbral máximo de la cantidad que se estipule para los monederos no sea muy grande para no tener implicaciones, para no tener efectos negativos sobre la intermediación financiera, porque mucho dinero, lógicamente, en esos monederos puede suponer una pérdida de lo que sería la base de depósitos de los bancos europeos. Gracias. 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 Gracias.